La contraseña tonto Muy bien, hagan sonar esas joyas Bienvenidos a mi casa de descanso Wow, no puedo creer que Maxudor tenga esta segunda casa Este barrio es de lujo Yo tengo más dinero que tú Sí, al pobre Maxudor lo mordió una barracuda Es probable que se quede aquí por unos días Oh, sí, parece que fue grave ¡Maxudor! ¿Amigo? ¿Qué tal, bobos? Bienvenidos a la mansión Maxudor ¿Maxudor? ¿Qué haces saltando y bailando así? Una barracuda mordió una de tus piernas ¿Hablas de esta? Está bien ¿Qué tal si les dijera que... Los engañé Esta es la razón por la que los invité Mis padres me compraron este piso nuevo de madera de cerezo con doble laca para mi mega fiesta de esta noche Euforia ¿Qué pasa, robot? Aquí hay algunos volantes ¿Cuál es tu problema, Maxudor? Nos preocupamos por ti y no nos importa tu fiesta ni tu robot aspiradora Solo admitan que están celosos Porque yo tengo bienes caros Y sus tontas familias solo tienen... Porquerías ¿Qué? ¡Claro que no! Te equivocas Nadie tiene una casa mejor que el chico que está aquí Sí, nos arreglamos ¿Lo ves? ¿Qué te parece? Ah, es para plebeyos Ah, no bro, este lugar es el mejor Tiene sofás súper cómodos para ancianos Y estas pinturas de caballos Es literalmente asqueroso ¡Guau! ¿Qué crees que haces sonando tu nariz en la cortina? Ah, ¿no eran trapos para los mocos? A la mitad un el picle ¿No estás harto de que Maxudor nos refriegue su dinero en la cara? Claro que sí, pero ¿qué podemos hacer? Cree que mi casa es un pañal sucio Cierto, pero este lugar es muy viejo, ¿no crees? ¿Y si quitamos la alfombra? ¡Uh! Debe haber maderas de calidad allá abajo ¿Qué? No estoy seguro, viejo, mis padres Creo que a tus padres les encantará ¿Le dará clase a esta casa? Sí, tal vez sea cierto Tal vez por fin pueda mostrar este tatuaje en mi labio con orgullo Hijo número uno, número uno ¡Quita alfombras! ¡Listos! ¡Profesional! ¿Puedo irme? Ustedes se están poniendo raros No, viejo, prepárate para disfrutar esto Oh, solo es una capa de dulces viejos ¿Calcomanías? ¿Qué? ¿Tierra? Vamos, sigamos cavando, Manny Tal vez haya un piso de madera bajo la tierra Oh, esto es patético Adiós, decadentes Tengo que prepararme para la euforia de hoy ¡Ay! ¡Ojalá una barracuda muerda el trasero de tu madre! ¡Ay, qué tipo! ¡Ah! ¡Oh, no! A papá y a mamá no les gustará esto ¡Golpe, Geyser! Voy a ocuparme de ti ¡No puede ser! ¡Vinca! ¡Socorro! ¡Manny! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Esto es divertido! ¡Estas razones! ¡Este es guerra! ¡Este es guerra! ¡Este es guerra! ¡Este es guerra!